Y el Real Madrid ya conoce a la América, su primer rival en el Mundial de Clubes. Esto lo sostuvo Zinedine Zidane tras la primera práctica del conjunto blanco en Japón. El Timonel Merengue reconoció que antes no sabía nada de las águilas, pero con su cuerpo técnico recabó información del cuadro Azul Crema. Sí, su detalló que vieron partidos del conjunto americanista, uno frente al John Book, el del Mundial de Clubes, y también un par de juegos de la Liga Mexicana. Nosotros hemos visto ya al rival. Eso sí, porque es normal. Que hoy es un día para descansar y mañana veremos lo que vamos a hacer. Es complicado. Entonces, ligamos bien, eso sí, porque estamos, anímicamente estamos bien y contentos de estar aquí.